tía cuéntenos una vez que dice usted que la asaltaron en san miguel me asustaron los pedos andaba una cadena bien linda gargantilla ahí ahí por la cruz roja me hacen gran hijo de puta el manotazo mira de dejarme toda arañada y hijo de puta le digo yo y le agarro un pedazo de cadena y después me quedé aguevada yo y huele gran puta insultándolo yo vas entonces me dicen las del mercado unas vendedoras que estaban afuera deje de putear lo que la van a matar me dijo triste yo agarré mi pedazo de cadena dije yo en que se en este pedazo logré dije y me meto a una joyería y lo vendí me dieron 70 pesos y me voy al tejano eso fue el 96 y me voy al restaurante jano que era riquísima y cara la comida pero dije me voy a dar el lujo con mi pedazo de cadena de ellos y me voy y 60 me costó el almuerzo a 10 que pero logré la mitad por eso aquí también aquí tengan mucho cuidado porque aquí andan robando también más con hoy con la situación que se ha puesto andan muchos decepcionados robando a lo que caiga porque saben que cualquier rato uno se va así es que tengamos cuidado no andemos dinero en la cartera porque hoy me contó una amiga que le robaron la cartera del bus le robaron la cartera hoy hay que tener mucho cuidado así es que un consejo le da la tía maría a mí se los digo por experiencia porque a mí ya me pasó en san miguel ese día me llegué todo y mi madre me decía mira hija quitarte las prendas pero como uno es necio todo lo que la madre dice verdad no le de a mí no me hacen nada mamá dos veces me gustaron una vez en el adentro del mercado me acularon y yo andaba tres mil pesos en aquel tiempo tres mil pesos la plata y me dice una del mercado eran socios de ellos mire tenga cuidado me dijo que sé que está detrás de ustedes ladrón medio pero como saber cómo me le jugué y el hombre dice a seguirme y me meto en la comandancia me andaba cuenteando un policía y le digo yo al policía fíjate que un hombre esto y esto me enculó allí me acorraló le dije vamos vieja me dijo a ver quién es y que lo íbamos a hallar y después nunca más volví a asomarme de ese pedazo porque ya me conocía que yo andaba dinero y otra vez que yo iba a comprar naranjas ahí en el mercado del tamarindo me dice señora esta mujer la anda cortita quiere robarle ya hueleos que anda dinero así que dios que los bendiga a como si los echan a todos los salvadoreños más peor va a estar el país así es que un saludo para todos mis sobrinos bye